Bueno pues ahora nos encontramos en la ciudad de Scass del Arizona Es una ciudad que está pues aledaña a lo que viene siendo Tempí, Arizona también Y pues es un lugar muy pintoresco, estamos en lo que viene siendo la Main Street Y ahorita les vamos a seguir mostrando un poquito más de imágenes Aquí está, es algo muy tranquilo, rico, sabroso Sobre todo que ahorita son como las 2 o 3 de la tarde, es un calorón tremendo Pero pues vamos a darle por aquí, sale Esta ciudad de Scass del, que está aquí cerca de Phoenix, Arizona Bueno que es parte de Phoenix, es un calorón, igual como lo que tenemos en San Luis Río Colorado Y por eso ahorita que son las 2 o 3 de la tarde Está haciendo calor, no un super calor, pero está haciendo calor Entonces si está un poco escueto, solón, porque pues en realidad está tremendo Pero pues lo estamos disfrutando de nuestro segundo día en Phoenix, Arizona Venimos a visitar Scass del, allá atrás ese monumento que ven ahí Es este monumento a los pioneros Y ahorita les voy a mostrar lo que viene siendo el museo, para que lo vean Ahorita está cerrado, no sé por qué motivo, pero cuando vengan pueden venir a visitar el museo histórico de Scass del Bueno pues esto es el monumento a los fundadores, verdad Que este señor George Ann, verdad, fue uno de los fundadores Y su esposa Helen, verdad, Helen Pues fue uno de los fundadores de Scass del Y aquí está el monumento de ellos, en este hermoso recinto Este hermoso parque que está aquí, no, en lo que viene siendo Pues al finalizar lo que es la calle principal de Scass del ¡Gracias! 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 ¡Gracias!